Viste Gonzalo que al fin se nosa, más no tiene adversario Que pa' viajar del mundo con el rap que tengo a mí me hace falta una pizza Aquí vuela guerra del lugar, mi reputación no se mancha Como la pelota Cabrón yo maté a Pelé Le pedí a encontrar un millón pa' gastar Puta se me avisa a prender esta mierda Y estoy más duro que el maratón el pizza Huele como pizza, qué rico Ya, brrrr, brrrr, brrrr